En hechos confusos, un joven resultó herido a bala en el barrio Zapato en Mano, ubicado en la margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar. La víctima, que fue trasladada al hospital Rosario Pumarejo López, aseguró que no sabe lo que le sucedió. Poco antes de ser herido, el joven identificado como Edwin Barros Mendoza, de 20 años, le manifestó a su padre que se iba a bañar en el río Guatapurí, pero en el trayecto recibió el impacto de proyectil en hechos que son materia de investigación para las autoridades competentes. Según afirmó el lesionado, en el camino hacia el río, alguien le dijo alto y luego fue baleado. Este hecho ocurrió en medio de la medida de toque de queda implementada por la administración municipal.